Música Bienvenidos y bienvenidas a este segmento Personal Branding. Este segmento siempre lo dedicamos para que esas marcas personales, esas marcas corporativas puedan expresar su posicionamiento, sus mensajes. En esta ocasión le he pedido a dos amigos golfistas, igual que nosotros, que se unan a este segmento porque hoy vamos a hablarle de nuestro más reciente invento. Marcos Lamarche, José Luis Cova. ¿Cómo estás? Hermanos, bienvenidos. Gracias por la invitación. Estos dos jóvenes que me han involucrado en un tema de un torneo, y la historia es muy simple. En el 2019 vimos parir un torneo que se llamó TP3, que se desarrolló en el 2020, ¿verdad? En Ocean Ford. Ahí estuvo nuestro amigo Gabriel junto a José Luis, organizando ese torneo donde Marcos y yo fuimos de participantes. Y ahí, bueno, vimos la dinámica, lo que es un torneo de gol amistoso, con gente chula, con gente agradable. Pues el 2020 inicia el desarrollo, la estrategia, el diseño del TP3 2021, que precisamente en junio de este año acaba de pasar, con una majestuosa e impresionante estrategia de sociabilización, donde más de 72 golfistas, digo más porque se quedaron 11 parejas fuera, lamentablemente, porque el dominicano siempre deja todo para último. Y como ellos pensaban que siempre iba a haber cupo, se quedaron fuera. Pero yo creo que es mejor ver lo que ocurrió en esos dos torneos, porque nos va a dar a nosotros que estamos aquí y a ustedes que están allá, una dinámica, una visión mejor y después volvemos al piso. Director, por favor, colóqueme los dos videos de lo que ocurrió en esos dos TP3. Gracias por ver el video. Bueno, la gran pregunta es, ¿cuánto pagó Reina para salir como seis veces en uno de esos videos? No, Reina no pagó nada porque Reina era nuestra modelo. ¿Cómo? Entonces el que no cobró fui yo. No, fue usted. Pero ella cobró. Ella cobró. Se quedó callada con el dinero. Oye, a mí me preguntaron, pero fue usted que hizo el video, fue más en pública que hizo el... No, no. Yo no tuve que ver nada con eso. ¿Sabe qué mejor caer en gracia que ese gracioso? Ella cayó en gracia. Así es, así es. Bueno, ahí tuvieron una pequeña visual de lo que fueron esos dos TP3, uno en Ocean Ford y el otro en Metro. Ahí estuvimos disfrutando de la cofradía, de la amistad, de esa pérdida, de esos malos palos, de esos buenos palos, donde algunos hacemos benvita emocional cuando fallamos, hay algunos que tiran hasta el palo, pero donde al final nos fumamos un puro, nos tomamos un trago, conversamos y todo en el hoyo 19 queda bien susanado. Amigos, nada Mariano, gracias de verdad, gracias por la oportunidad y qué bueno que vieron nuestros amigos televidentes esos videos. Eso es para que vean lo que viene, Mariano, que es lo que viene grande. Así es. Y viene algo muy interesante, un concepto que le estaba diciendo a José, que es muy personal, muy tuyo. Y tú como coaching de nosotros y nuestra Liga Level Golf, realmente es una manera más de agradecerte. Y creo que a tu modo, a tu forma. Y yo debo ser honesto, yo no pedí eso. Marcos me llama un día y me dice, ¿sabes? Vamos a hacer un gol que lleve tu nombre y que lleve tu marca. Digo, ¿cómo así? ¿Más en pública? Dice, no, no, Mariano Abreu. Dice, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, por lo tuyo es puro, es gol. Vamos a hacer algo entre palos y puro, algo así. Y así fue. Así se quedó. Y así se quedó. El torneo entre palos y puros es un torneo que se diseñó en una cofradía, en una hermandad de socialización, en un evento que ya hemos vivido, y nosotros como jugadores de una liga independiente, y que lo hemos convivido contigo. Y realmente al final terminamos en eso, en palo y puro. Así es. Yo estoy muy complacido porque, primero, ustedes tienen una marca que es TP3. Sí. Y algunos se preguntarán, bueno, pero Mariano va a competir con TP3. Cuando me preguntaron, yo le dije, no, no, déjame decirte que son los organizadores de TP3 que me han metido en esto. O sea, que no soy yo que le estoy armando una competencia. José Luis. No, nada, muchísimas gracias a Mariano por la invitación. Nunca, nunca será competencia. Tú eres mi profesor. Tú eres nuestro profesor, de verdad. Y para nosotros es un orgullo poder dedicar un torneo. Y qué mejor manera de hacerlo, que sea entre palos y puro. Y puros. Así es así. Y música. Y música. Porque ahí vamos a tener, precisamente, a Qué Buena Onda en un formato muy exquisito, que es un cuarteto. Vamos a ver un poquito de lo que puede pasar ese día con Qué Buena Onda y Luis Salazar. Vamos a ver. Adelante, director. Estás te olvidando. Y te ha hecho con tu propio corazón que viene y se va como un ladrón y a veces te enloquece hasta el terreno. Vamos a ver. Será por eso que te conquisto. Será por eso que te conquisto. Si me enamoraré. Que te brote y que te muero. Y yo sé de tu vida lo que quiere. Y aunque lo lo creigas, siempre me lo crees. Que se, el que dices que tu amor no se merece. Y que intentas evitarlo y ya lo ocurre de eso. Y que piensas que me cae, que me miente. El que buscas en tus noches de locura, quiere que llena de caricias de ternura. El que lleva un beso hasta la luna. Y una saludo en sus brazos. Y que me enamoraré. Y que te brote y que te muero. Será por eso que te conquisto. Y que me enamoraré. Y que me enamoraré. Y que me enamoraré. Bueno, ahí pudimos ver parte de lo que es Luis Salazar. Y que buena onda. En ese formato. Un formato. Cuarteto. Tropical. Cuarteto. Para poder bailar. Una salsita. Un merenguito. Pero también una baladita. Suena muy bien. Suena muy bien. Y debo decirle a los golfistas que conocen a Altal Happy. Altal Happy. Altal Happy. Porque siempre me dicen la gente. Me dicen. Oye, qué maravilloso ese Happy. Me encanta. Sí, ese misterio. Es una figura. Sí, no, no. Es un tipo de personal. Pues ese grupo es de Happy. Qué buena onda. Que tiene varios formatos. Un formato orquesta. Que tiene más de 16 músicos. Y un formato de este tipo banda. Cuarteto. Que tiene cuatro. Eso depende de la actividad. Este formato ellos lo usan mucho para los Cigar Club. Donde ahí pues ponen caliente los cigars en medio de un ambiente cálido. Pero también sabroso. No, que es el ambiente que vamos a estar viviendo. Es el próximo primero de agosto. Ahí es. Ahí, ahí, ahí. La gente va a vivir. Porque vamos a estar entre palos y puros. Así es. Fíjate que algo interesante. Y es que Marcos me había dicho. Pero, mira, cuando terminemos, la gente va a querer terminar porque lo que se va a vivir en el hoyo 19 será tan interesante o más que los mismos 18 hoyos. Sí, correcto. Porque regularmente los golfistas terminan, van al hoyo 19, almuerzan, se toman un traguito y se van. Pero es que aquí va a haber también networking. Porque aquellos que quieran llevar también alguna información de su empresa, pues vamos a tener una mesa de networking donde el que quiera llevar un brochure, un volante de su negocio, de su empresa. Porque muchos de nosotros que jugamos juntos no sabemos qué hace el otro. Es correcto. Y es porque muchos de nosotros nos concentramos tanto en el juego, en la relación afectiva, que casi, a pesar de lo que mucha gente puede pensar, no hablamos de negocio. No, en la parte comercial como se queda como un segundo plano. Así es. Mucha gente dice, el gore es negocio, el gore es... Pero esto va a ser la oportunidad. Pero uno casi no habla de negocio. Pero esto va a ser la oportunidad. Esta va a ser la oportunidad porque vamos a tener una hostel con una mesa de networking para que ahí haya, sin ningún costo, algunos brochures de los participantes. O sea, usted tiene una empresa y usted va a estar, pues va a tener ahí la oportunidad de que usted tenga alguna representación en una imagen o lo que pueda. Ahora, si quiere tener una representación más visual, estar en los hoyos, estar en un banner, estar en la comunicación del evento como patrocinador, también hay opciones. ¿Cuáles son, Marco, esas opciones? Tenemos tres opciones, paquetes de patrocinio y una opción senior que va desde 2 mil dólares. Hay un paquete de mil, de 500 y hasta 200 dólares para emprendedores. Las personas de pequeños empresarios, los pequeños empresarios, emprendedores, van a tener un paquete especial para ellos que quieren incursionar en este mundo del golf. Y un público de target 1A, un público muy potable y realmente a nivel comercial y de negocio, es un público que puede adquirir sus productos de una manera capaz. Yo entiendo que lo más prudente es que si usted, el evidente, tiene un negocio que ha emprendido, un nuevo proyecto, se acerque a nosotros y participe en este gran evento. Es importante decirle que esto tiene, de estos tipos de patrocinio, la oportunidad de usted estar en estos programas nuestros, enfrentados a imagen pública televisión, la oportunidad de usted ser mencionado en la rueda de prensa que tendremos la próxima semana precisamente, y también en todas las piezas de comunicación que tendremos en todas las redes sociales de nuestras empresas, tanto de TP3 como de imagen pública, como de enfrentados, para que usted, la gente sepa que usted es un patrocinador de este Entre Palos y Puros. Adicional a usted va a tener contenido visual, que vamos a estar grabando ese día, fotografía y video infomercial que va a poder usted transmitir por sus redes sociales, ya porque usted, como es parte de este proyecto, nosotros le vamos a dar derecho para que lo haga, que eso es muy interesante. Y yo voy a comprometer a José Luis Cova, le tenía eso. Ay, 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 ay. Tú sabes qué buena onda José Luis, perdón, y Luis Salazar van a estar amenizando la actividad, pero regularmente las bandas toman descanso. José Luis Cova tiene dos formatos de música agradable. Ya está bueno. Ya está bueno. Y el otro, que es música contemporánea de mi época, Estudio 79, que vi el fin de semana pasado, me fui todo el camino hacia la estancia, escuchando el especial de Police. A propósito, fue dedicado a usted. Ey, es una cuña, pague mi cuñita. Yo voy a pedirle a José Luis Cova que entre la banda, entre un set y otro set, que haga una producción especial para entre palos y puros, para que sea la producción especial. Bueno, el compromiso ya está tomado. Ya está tomado. Y públicamente. Públicamente. Públicamente comprometido. Vamos a hacerlo. Vamos a un corte comercial y tras la pausa, continuamos dándoles especificaciones de lo que será entre palos y puros el primero de agosto. Y, para que usted sepa, que ya hoy, a esta hora que usted nos está viendo, hay 48 jugadores inscritos. Sí. Pagados. Pagados. O sea, que usted tiene la oportunidad. Y no se guarda cupo. Y no se guarda. Para que no lo corra lo que pasó. Después no lo digas. En el TPP3 anterior. Así que, volvemos en breve. Permanezca con nosotros. Lápiz y papel, le vamos a dar número, correo electrónico, y la manera de usted contactar con entre palos y puros, estar con nosotros el primero de agosto, como participante, como patrocinador, o como ambos. Volvemos en breve. Lápiz y papel, le vamos a dar número, correo electrónico, y la manera de usted. Lápiz y papel, le vamos a dar número, correo electrónico. En WinTelecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar donde estén, a través de nuestra plataforma WinTeveo. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. Trece canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTeveo totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. De regreso a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio que usted, como cada sábado, esté con nosotros ahí, aprendiendo, entusiasmado. Si no juega golf, este es el momento de usted estar con nosotros el 1 de agosto. Porque hay gente que me han preguntado, Marco, quiero ir, yo no sé jugar golf, porque lo que ustedes van a hacer ahí, a mí me suena como bien. Yo no puedo esperarlo en el 819. ¿Qué hay para esa gente, Marcos, que no saben jugar? Bueno, la gente, primero está invitado de manera gratuita. Todo el que quiera acercarse con nosotros puede hacerlo. Sí, sería bueno que se ponga en contacto con nosotros para que formalice su bienvenida por un tema de acceso. Deberíamos armar unas clínicas allá, en esa espera. Sí, podríamos hacerlo. Creo que sería interesante y más para incentivar a golf. Llevarnos a Carlos Aria. Sí. Fíjate que le podemos decir, y hoy vamos a decir, lo comprometemos públicamente a Willy Pumarol. A Willy. A Willy. Para que den una clínica ahí. Y le comenté algo del torneo. Y mira, me voy a comprometer en hablar con Willy para que vaya también a dar unas clínicas. Porque hay mucha gente, a mí me llamó alguien incluso de Santiago, y me dijo, mi esposo y yo no jugamos. No, pero nosotros queremos ir para allá porque queremos ver cómo es, porque queremos entusiasmar. O sea, aquí en Santiago están las aromas. Sí, sí, sí. Y hay gente que a veces no encuentran el camino que lo entusiasme. Porque debemos, y eso me pasó a mí. Yo duré dos años viviendo un campo de golf en Cocotal y no me entusiasmaba. Y mira que Samuel Bello, que era mi vecino, que era el director del campo en ese entonces, me decía, vámonos Marianito, vámonos. Casi semanalmente me tocaba la puerta. A veces uno necesita encontrar un grupo que lo acoja, que lo oriente, que se lo lleve, que lo invite. Y eso es lo que puede pasar el primero de agosto. Claro, claro. Y vamos a tener figuras estelares en el torneo. Está Campuzando Manita, que fue campeón desde el año 2003 al 2010. Campeón invitacional PGA latinoamericano. También va a estar con nosotros ese día. José Mateo ya se inscribió. Sí, sí, sí. Fue mi invitado la semana pasada aquí en Imagen Pública Televisión. Lleva de ser enfrentado. Sí, no, realmente hay muchas personalidades que se van a dar cita el primero de agosto. No solo a jugar, también vamos a compartir. Hay unos mensajes que hemos preparado para aquellos golfistas y para aquellos que no juegan golf. Vamos a poner algunos de ellos, señor director, en pantalla, para que usted empiece a tener una idea, ¿no? El conformista no baja la profundidad. Por tanto, no identifica sus oportunidades de mejora y, consecuentemente, no puede elevar su desempeño. En el golf pasa eso. Si usted es de los que va a ir a jugar golf y no va a verificar por qué no está aprovechando bien, por qué el driver lo maneja mal, por qué potea, tripotea, como se llama cuando usted tira tres veces, y no haces un ejercicio introspectivo que te permita revisar por qué no te sale bien, o el juego largo, o el juego corto, o qué está pasando contigo entre el camino de un tiro y otro, que es un camino de reflexión, que es un camino para tú pensar cómo tiro otro mejor tiro, uso este palo, es aquel, la hierba cómo está. O sea, todo eso es lo que estamos en ese concepto diciendo. No te conformes con cómo te salió el tiro. No digas mala suerte. No digas, es que la hierba estaba muy alta. No digas, es que la brisa. No, como yo digo, no creas que estás perdido. Porque si creíste que estás perdido, ya perdiste. Así es, hay otro, vamos a poner otro para que veamos algunas de las reflexiones que estamos poniendo en nuestras redes sociales. El progreso lleva tiempo, y en el golf el tiempo debe ir acompañado de práctica. De lo contrario, no hay avances. Todos los golfistas que han avanzado practican semanalmente. Hay muchos que practican diariamente, esos profesionales, señores, practican horas diarias. Yo sé que usted, y yo, y Marcos, y José Luis, no somos ni queremos nunca ser profesionales de esos que van a torneos internacionales. Pero aún así, nosotros tenemos que practicar al menos una o dos veces a la semana. No solo es ir a un campo a jugar. ¿Cómo has tú, José Luis, en tu desempeño? Tuviste un buen maestro, tuviste a Carlos Arias en ese primer empuje. ¿Cómo ha sido ese golf para ti? Sí, bueno, fíjate una cosa que es muy importante, ¿no? El golf para nosotros, tanto para mí como para mi esposa, nos ha enseñado muchas cosas. Es una ventaja, te vi jugando con tu esposa en Isabel Villa, el fin de semana, qué bonito. Nos ha enseñado muchas cosas, y esto lo voy a tomar de mi gran amigo Happy. El golf me ha demostrado, o me ha enseñado, lo que es la humildad. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un driving range, uno, 100 pelotas, 80 pelotas, las pega todas bien, uno cree que llega al campo a comérselas. Y ahí es cuando el campo te da una lección de humildad. Cada campo es diferente. Sí, señor. Y cada campo se comporta. Y tú mencionaste a Happy. Happy es uno de los más recientes clientes nuestros que entró al golf. Y Happy empezó tirando 120. Sí. Happy, Handicap 46. Oye, ya Happy va por 100 bajitos. Sí, ha bajado como 20 paros. 105, 106. Y eso quiere decir la forma en que se lo ha tomado en serio. Sí. Ha tomado clases especializadas, ha tomado clases virtuales, y se ha tomado tan en serio como cualquier profesional el golf. Y Happy va a llegar lejos. Tú sabes que yo creo... Porque está haciendo cosas que ninguno de nosotros incluso está haciendo. Yo creo que hay algo que Juan Paz, como se llama, le ha dado a esto. Y por eso Happy, ¿no? Juan, Antonio, Paz, y creo que Garza, oye. Y siempre me olvido del último pido. Ahí viene Happy. Y ahí viene Happy. Él le ha dado carácter al deporte. O sea, él juega dándole, respetando el deporte y dándole carácter. Sí. Que yo creo que nos falta mucho nosotros. Sí. Y no acepta ni que le muevan la bola. No, no, no. Ni que le cuenten un palomeno. ¿Quién? Él está molesto con los Cádiz. Yo no juego con Cádiz porque me quieren moler. Y acepta que le den el gimme. Sí. El gimme final es cuando queda tan cerca del hoyo que entendemos que usted no va a fallar. Los golpistas nos permitimos que usted no lo tire, pero se lo contamos. Claro. Pero permitimos que usted no lo tenga que tirar. Él no acepta eso. No, no. Es un guerrero, un guerrero. Como es la honestidad en el gol, que es parte también importante. Hay otro mensaje que tenemos aquí de los que estamos comunicando por nuestras redes sociales. Le voy a pedir, ahí está. Es importante que saque tiempo para lo que te gusta y para afilar la sierra. Es importante que saque tiempo para ti. ¿Qué significa eso para ti, Marcos? Yo te voy a decir algo. Yo creo que uno debe quererse en este proceso. Uno vive una agonía, un afán de vida, donde constantemente está bombardeado por mala información, un mal manejo, el tema empresarial, el tema impositivo, la carga tributaria, la vida de uno. Buscando los chelitos. Sí, el joseo, como dicen. Pero yo creo que ese tiempito de calidad que uno debe buscarse es lo que lo lleva a uno a soñar, a pensar, a creer, a sentir. Y yo creo que, yo he encontrado en el golf eso. Yo he encontrado mi desahogo, mi suspiro, ese aire de libertad y de disfrute. Y ese contacto con la naturaleza. Sí, sí, sí. Nosotros los que somos capitaleños, ¿verdad? No disfrutamos. Aquí en esta selva de cemento. De cemento, como yo le llamo. Y cuando tú vas a un campo de golf, ese sonido de los pajaritos, ese sonido del viento, esa tranquilidad que te mete profundamente en un estado de conexión total con el planeta y con la tierra, ¿no? Y luego entonces también esa jocosidad que se arma entre nosotros, esa confradía. Sí, esa confradía. Cuando fallamos o cuando hacemos como el tiro. Tiene una cosa, tú ves aquí a Marco, me vas a matar por lo que voy a decir. Tú ves a Marco, una persona muy seria, muy circunspecta, pero lo que usted está viendo aquí no es lo que usted va a ver en el campo. No, va a ver más. Se va a ver la foto. Lo va a ver bailando, lo va a ver cherchando con todo el grupo. Lo va a ver compartiendo y siendo feliz. Y esa es la idea que yo creo que... Y en pantalones cortos. Yo nunca he visto a Marco en pantalones largos en el campo de golf. Y una de las cosas importantes es que yo creo que eso es lo que buscamos todos. Esa conexión, ¿no? Es jugar algo y muy importante, muy importante. Y yo te voy a robar un poquito tu tiempo. Este tiempo es de todos. Sí, yo... El sábado yo fui a jugar con mi esposa. Y evidentemente yo quiero integrar a mi esposa al grupo, a la liga que creó Marco, a Level Gold. ¿Por qué? Porque ella va a disfrutar viendo todas las locuras que hacemos nosotros en el campo. Cómo disfrutamos sanamente. La integración. La integración. Por eso está Reina también. Sí, sí. Está entrenándose con Araujo. Ya está casi listo. Ya yo le dije a Reina. Yo estoy a punto de convencer a la mía. Lo que pasa es que estamos en proceso de negociación. Nuestras mujeres tienen que estar ahí también para que ellas tengan esa sensación. Durante muchos años el gol fue un juego como de caballero. De hecho, a muchas mujeres las esposas de los golfistas les llamaban las viudas del gol. Porque los golfistas se iban y venían en la noche ya cansados y a veces se van fuera del país a jugar. Pero ya no es así. Muchas golfistas son importantes y además han creado una liga muy interesante, la Pink Lady, que son empresarias, que son damas que juegan biencísimos. Hay imágenes que vamos a colocar de ellas donde hay muchas amigas de nosotros ahí que están jugando. Sí, Pink Golf ya tiene más de 100 jugadoras activas y es uno de los torneos que son más famosos aquí en la República Dominicana. Marco, finalmente vamos a decir cómo la gente se inscribe. Número de teléfono 809-422-7377. Repítelo. 809-422-7377. Pero también en las redes sociales tanto de TP3 como de Imagen Pública, como la red particular nuestra de Don Mariano Abreu, Marco Lamarche, José Luis Cova. Ahí están la manera en que usted se puede inscribir, separe su cupo, no es un cliché, queda ya muy poco cupo. Y lo bueno es que la gente no solo reserva, la gente reserva con un volante. O sea, te envía el depósito, la transferencia. Es importante que hay que hacer énfasis en esto, porque mucha gente se molesta al final, pero lamentablemente a veces cuando se cierra el cupo, se cierra el cupo porque hay que entender que tenemos un número de jugadores determinados. Al igual no podemos violarlo ningún protocolo de seguridad y distanciamiento y ese manejo adecuado. Porque estamos en pandemia. Estamos en pandemia. La modalidad del torneo, Marcos. La modalidad que vamos a estar jugando esta vez en el próximo primero de agosto es una modalidad que se llama Strucker Play, que es una modalidad que se juega con el handicap real de cada jugador. Vamos a jugar el handicap al 100% independiente. Vamos a salir en un formato de forzo, con dos carros por hoyo y la intención que se firme una sola tarjeta por cada cuatro jugadores. Y vamos a hacer algo interesante en esta edición. Vamos a hacer un draft, que esta edición va a tener algo peculiar y es que con quien tú vas a jugar, tú no lo sabes hasta el día del evento. Así es. Porque hay mucha gente que me han enviado su forzo. Sí, sí, que preparan ya su muñeco, su muñeco. Mira, este es mi forzo. Andrés Terrero me envió su forzo. Jacinto Verde. Andrés Verde. Yo quiero jugar con él. Aquí vamos, la idea es que conozcamos personas que usted no conoce y que comparta con nuevas personas. Y por eso los forzos van a ser creados basados en su handicap y basado en precisamente esa temática que vamos a hacer de Struck Play. Ahora, usted también puede patrocinar el torneo. Vamos a poner las imágenes de los beneficios que usted puede conseguir con los cinco formatos, cinco, cuatro formatos. Cuatro formatos. Cuatro formatos de patrocinio. Señor director, finalmente, para despedir el programa, por favor, pónganos en el formato. Ahí, bueno. Esto es otra novedad. Nos habían pedido, Marco, que querían que hubiese una opción de almuerzo. Y tenemos dos, en lugar de una. Porque hay personas que no quieren comer pesado, que quieren comer ligero. Y ahí está una opción de hamburguesa, de algo rápido, ¿no? Pero también hay un bufete. Hay un bufete. Y tienen las opciones. Una costará mil pesos y otra costará 500. O sea, dependiendo de lo que usted quiera, es algo que va a estar en el hoyo 19, que es la comida del mismo Metro Country Club. Una comida exquisita como siempre. Y usted va a tener esa oportunidad. Y lo otro es también que usted va a tener la opción de patrocinar o una inversión de 200 dólares. Hasta 2,000 dólares. O una inversión de 500 dólares, una inversión de 1,000 dólares o una inversión de 2,000 dólares. Usted decide cómo quiere invertir en propaganda, promoción, publicidad para su negocio, para su empresa, para su marca. Ahí están las opciones. Ahí están qué se oferta como beneficios por cada opción. Váyala pasando, director, para que nuestro público pueda ver. Mientras más se invierta, más beneficios está. Y tenemos algo novedoso en este formato y en esta edición. Y es que usted va a poder poner su marca en los polocher y gorras que vamos a estar regalando, obsequiando a nuestros jugadores como parte del kit de bienvenida. Que es una pieza clave y fundamental en el juego de golf. Porque es una pieza que se queda y se usa en otros torneos y otros eventos muy particulares. Y su logo, su marca va a estar presente en esas piezas o elementos uniformes. Y usted puede pagar por colocar su pieza ahí y eso es de por vida. Comuníquese con nosotros. Hay muchas opciones para usted estar dentro de Entre Palos y Puros by Mariano Abreu. Un torneo del primero de agosto en el Metro Country Club, apenas a 35 minutos de Santo Domingo. Y que están en muy buenas condiciones. Muy buenas. El campo está excelente. Y una novedad, nuevos carros. Carros nuevos, carros nuevos, carros nuevos. Ahí lo estamos viendo, los nuevos carritos de golf que acaban precisamente de llegar. Hay un videíto que nos envió Marco. Y con ese carrito nuevo, ya usted sabe que va a estar estrenando porque es el primer torneo creo que va a usar los carros en el campo de gol de Metro Country Club. Usted no tiene excusa. 2 mil pesos de inscripción, mil pesos para almorzar o 500 pesos. Y va a tener bebidas, puros, música, compañía agradable y el Green Fit. Si lo quiere mejor, espere el próximo TP3. Señores, gracias. Gracias a ti. Un placer. Igualmente. Y a ustedes, gracias, cuídense, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos pronto. Bye bye. Chau. Chau.